Las agropecuarias de Puebla, escuche, detectaron venta de chiles poblanos, pero no mexicanos, no, vienen de China y los venden en supermercados y también en restaurantes. Las mismas autoridades, las agropecuarias de productos y restauranteros aseguraron que el chile poblano chino mide 10 centímetros más, o sea, es más grande. El color es más claro, pero tiene un sabor completamente diferente y yo me imagino que no ha de ser nada rico. Y es que en la época de Chile, se enogada en Puebla, se llegan a vender hasta más de 2 millones y medio de chiles, entonces dijeron los chinos, pues ahí hay negocio, hay que hacerlo. Vaya información, usted siempre consuma el producto mexicano. Y con esta información nos despedimos, gracias, gracias por habernos acompañado, cuídese mucho.